¿Qué es la Concejalía de Juventud? 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 ¿Entendí qué es lo que ocurrió? ¡No! ¿El problema entre los alumnos? ¡No! La jornada la verdad que estuvo fantástica, fue algo de que nos avisaron unos meses atrás y la verdad que hubo muchas sorpresas para todos los institutos y la verdad que en especial una a mí que fue que cuando Raúl subió al escenario con los concejales y resulta que me llamaban a mí y no sé, yo preguntaba una y otra vez porque no me lo creía y al final sí fue una gran sorpresa y después hubo un montón de espectáculos por parte de los distintos centros e incluso empezamos el evento con unos niños cantando y la verdad que fue súper bonito. Es algo que nunca había experimentado y la verdad que se agradece, o sea, está súper guapo. La jornada ha sido espectacular, la verdad que la organización, el tema de que lo hagan hecho los alumnos, integrarlo, eso es súper importante porque se sienten mucho mejores y más útiles y la verdad que ha sido espectacular. Mi parte ha sido la experiencia, el de hace años haberme formado y ahora estar dando a conocer que hay que darle la oportunidad a los chicos conflictivos, que no solamente los niños que ellas tienen la capacidad de la comunicación son los que pueden optar a ser mediador o ayudante, sino los conflictivos hay que enseñarles a cómo hay que hablar y comunicarse. Entonces para mí eso es primordial, ese es el mensaje más claro y grande que yo quiero transmitir, oportunidad para todos. Estoy encantadísima, estaría encantadísima de que estas jornadas se repitiesen y si es 100 veces al año, pues mucho mejor porque cosas de estas nunca sobran, todo lo contrario, siempre falta hacer más y apoyar más. Así que ha sido espectacular y que se siga repitiendo. Compensante, nosotros entramos grande y ¿cómo terminamos? ¡Gracias! Imaginamos grande, esencia siempre, la comunicación adentro grande, desarrolla y cierra grande y no hay mejor forma de ser. Bueno, la jornada ha sido un auténtico éxito, fundamentalmente por todo el equipo organizativo, por la cantidad de gente que hemos logrado convocar aquí, 300 alumnos con sus respectivos profesores. Es el culmen de un proyecto de mucho tiempo de LPA Juventud, de la Consejería de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas y vamos, ha sido impresionante. Un evento, todo ha salido con perfección, muchísima ilusión por parte del alumnado, de los profes, estamos encantados con el resultado. Gracias a este proyecto de LPA Juventud, estamos dotando a los centros educativos de una herramienta muy potente, que es que el propio alumnado tenga la capacidad y las estrategias de gestionar la convivencia de forma positiva, mediando en conflictos, generando relaciones de ayuda, para que el alumnado que se ve triste, solo, excluido, que tenga algún tipo de problema, pues pueda ver una red potente que le proteja. Lo que estamos haciendo en Las Palmas es algo que es muy grande, gracias a nuestro alumnado y al profesorado que están implicados en ello. Hay que repetirlo, vamos, muchísimas veces y seguir alimentando esta llama, porque si no, no tendría sentido. ¡Aquí va, te 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 va Gracias.